¡Suscríbete al canal! Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás teniendo tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. ¡Suscríbete al canal! Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás teniendo tiempo, pensando, 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 por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás.